Vibrante jornada en el rentado local y no era para menos. Se definieron los clasificados a la siguiente ronda tras disputarse unos interesantes compromisos, donde todos dieron lo mejor. Eso sí, tan solo 8 consiguieron el objetivo. Millonarios, Pasto, América y Unión Magdalena conforman el grupo A mientras que Nacional, Tolima, Cali y Junior integran el cuadrangular B. Las fechas de los partidos aún son una incógnita. Y es que, se deberá aguardar por lo que suceda con los equipos que tienen participación internacional. Teniendo en cuenta las fechas de sus encuentros y si avanzan o no, asimismo se programarán los duelos de la Liga Águila. No obstante, la primera fecha ya conoce días y horas de los choques de ambos grupos. Lo particular del caso es que, un equipo de los clasificados no podrá disputar uno de sus partidos como local en su habitual estadio debido a un concierto que se desarrollará en este. Se trata de la América de Cali. Y es que, en las últimas horas se conoció que Sion y Lennox, Nicky Jam, Arcángel, Valentino y otros artistas de reggaetón se presentarán el próximo 25 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero. Es así como, si bien se desconocen las fechas, la programación tentativa de la Di Mayor considera que los Escarlatas medirán fuerzas como locales ante el Unión Magdalena entre el 26 o 26 de mayo. Razón por la cual, dicho evento musical los obligaría a tomar medidas. Algunos consideran que se deberá adelantar el partido. Mientras que otros creen que será mejor jugar en otra plaza. Al cruce de fechas entre cuadrangulares de Arroba Liga Aguila, 4 grados o 5 grados fecha, con la Arroba Sudamericana, ahora se suma un concierto en el Pascual, porque empresario recibiría el estadio 3 días antes del 25 de mayo y lo devolvería 3 días después. Cláusula. Donde jugará a Arroba América de Cali, pic.twitter.com barra LGQD4309, periodista Alexis Rodríguez, arroba pelota. News, May 6, 2019. Más noticias de deporte, aquí. También le puede interesar, Let's Blockadez. Guay.